Hola a todos, mi nombre es Pablo Federico Damón Pichat y soy docente a cargo de la materia Planificación Gastronómica. ¿Qué se va a ver en esta materia? Todo lo concerniente a lo que una persona debe saber para poder encarar un emprendimiento gastronómico. Para eso voy a volcar toda mi experiencia a lo largo de 35 años trabajando en la gastronomía. Para poder cursar esta materia van a tener un plan de trabajo que les va a servir para guiarlos a lo largo de toda la cursada. Este plan de trabajo consta de 16 clases con cada fecha correspondiente que son los días lunes. También van a tener en el plan de trabajo los temas de cada unidad, de cada clase y también figura la bibliografía obligatoria que deberán leer a lo largo de la cursada. Vamos un poco a los temas que figuran en esta materia. Como les decía, tienen que saber todo lo que es necesario para poder comenzar un emprendimiento gastronómico. Desde la ubicación del local que ustedes han elegido, un estudio de mercado, lo que se necesita como inversión inicial, equipamiento, todo lo que es el desarrollo del menú, el personal también necesario, las categorías. Y después ir un poco también a la parte administrativa, todo lo que es relacionado con los costos, la mano de obra. En fin, ya lo van a ver ustedes cuando lean el plan de trabajo. Bueno, vamos un poquito a lo que es la... ¿Cómo es el sistema de evaluación? ¿Cómo es que ustedes van a cursar esta materia? En esta materia, ustedes a medida que vayan leyendo la carpeta de trabajo, van a ver que hay ciertos cuestionarios al finalizar, sobre todo, cada unidad, que lo autoayudarán a ver si están aprendiendo lo que están cursando. Estos cuestionarios no son obligatorios, pero son de mucha utilidad. Luego sí, en carácter de obligatorio, van a tener dos trabajos prácticos a lo largo de la cursada, que deberán enviar, completarlos y enviarlos, ingresarlos al campus, que es una medida de evaluación del docente. Son de carácter obligatorio y deben ser aprobados. También tienen una posibilidad de recuperatorio en cada uno. La aprobación de estos dos trabajos prácticos le permitirán aprobar la cursada y poder rendir el examen final, que es de carácter presencial. A lo largo de la cursada se van a encontrar con foros, con ciertas consignas, que también ustedes deben participar en estos foros y también se crea un debate entre ustedes. Es una manera también de participar constantemente en la cursada. También van a ver un foro al inicio de la cursada, que se llama de consultas generales. En este foro ustedes podrán ingresar cualquier duda que tengan de la cursada. Este foro también es visto por todos los alumnos. Y yo les contestaré, les daré una respuesta a todas las inquietudes que tengan. Para eso tienen toda la semana, para realizar las consultas necesarias. Bueno, creo que esto es un poco cómo va a ser la cursada. Se trata de hacer lo más amena posible, de que todos participemos. Y bueno, creo que nada más. Les deseo una buena cursada, que les resulte interesante. Yo creo que lo es. Y bueno, nos veremos en el examen final. ¡Suscríbete al canal!